Un día especial. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Muy bienvenidos, como siempre. Se ha celebrado el Día del Maestro. Y claro, todos nos sentimos agradecidos a esos seres humanos que dan su vida a formarnos y a educarnos. Dice que los docentes tenemos la misión de tocar la vida de seres humanos con nuestra motivación, con nuestra iniciativa, con nuestro buen ánimo para que estos transformen su existencia. Imagínense qué dura y qué difícil es la carrera de un maestro que puede dañar para siempre la vida de ese sujeto o puede enaltecerla, puede orientarla y puede inspirarla. Esa es la realidad de los maestros, de los docentes. No importa el nivel a que nos toque trabajar. Algunos trabajamos en posgrados, en pregrados. Otros trabajan con los niños. Más noble aún esa tarea. Otros con los adolescentes. Más dura, sin duda. En fin, nosotros tenemos el día de hoy un equipo de gente muy profesional, conocedora de estos temas, docentes por años, como por ejemplo acá el almirante que me acompaña. Todos ellos miembros del Centro de Diplomados en Altos Estudios Nacionales, al cual CONONER pertenezco como maestro de Seguridad, Defensa y Desarrollo. Voy a dar la más cordial bienvenida y hoy día vamos a hablar de esta revista especializada que se ha presentado. Saludo cordialmente al almirante Jorge Zavala Ocio, almirante. Además, usted es la cabeza de este equipo de gente del Centro de Diplomados. Bienvenido. ¿Cómo está, almirante? Muchas gracias, Verónica. Me siento muy feliz de visitar este canal y participar con miembros del Centro de Diplomados en Altos Estudios Nacionales para poder atender tu entrevista. Me parece... Quiero agradecerte por todo esto. No, para mí es un honor tenerlo acá, imagínese. ¿Cuántos años ha sido usted docente? Yo he sido más de 40 años docente. 40. Hoy día tenemos que hacerle un homenaje, de verdad, en honor al Día del Maestro. Qué gusto, gracias por estar aquí. ¿Cuántas vidas habrá tocado usted? De la misma manera, doy la más cordial bienvenida al Coronel Jurgen Bernal. ¿Cómo está, coronel? Buenos días. También miembro del Centro de Diplomados. Gracias por estar acá. Más bien agradecer la visita al canal, la invitación, y estamos complacidos a responder cualquier interrogante que usted tenga. Bueno, vamos a un poquito promover esta revista que se ha hecho y que me parece ideal que la trabajemos en una coyuntura como la que vivimos en este momento del tema marítimo y de nuestra demanda ante la AIA, etc. Doy la más cordial bienvenida al Capitán de Navío Antenor Agramón, también miembro del Centro de Diplomados. ¿Cómo está, Capitán? Bienvenido. Bueno, Diego, gracias. Agradecido por este espacio publicitario, una valiosa oportunidad para mostrarnos ante nuestra sociedad y ante el país. Gracias, le agradezco mucho. Hace algunos días atrás se presentó esta revista que hace un compendio completo de trabajos de investigación que han realizado los profesionales en este rubro. Se dedica a lo que es el tema marítimo, porque estamos en una coyuntura, decía. Almirante, ¿por qué dedicado justamente a este tema? Bueno, Verónica, en realidad la Armada Boliviana, que nace el año 1963, el 4 de enero, es el momento en que yo ingresé también a la vida militar. Ingresé en la Argentina como oficial de marina, guardia marina, en el año 69. Y luego del viaje de instrucción, en la Fragata Libertad, un viaje que dura 10 meses, dando la vuelta al mundo, en un velero, que se llama Libertad. Porque realmente en los océanos lo que se siente es la libertad que tiene el hombre para llegar a cualquier parte del mundo. A partir de ese momento que retorné al país y me dediqué mucho a trabajar por mi institución, que la quiero muchísimo. Y he visto de que ahora que se habla mucho del mar, ni siquiera en la revista El Libro del Mar, figura la Armada Boliviana. Y es la institución más emblemática que expresa el sentimiento nacional de volver al mar. Y además por siempre. Por siempre. Desde su conformación, uno de los objetivos primarios fue ese precisamente. Así es. Y eso es lo que yo observo en El Libro del Mar. De manera que nosotros hacemos aquí en esta revista un breve comentario de lo trascendente que ha sido la Armada Boliviana en estos 55 años de vida que tiene esta Armada que hemos heredado nosotros. Porque hemos creado esta Armada el 4 de enero del 63 a consecuencia del problema del río Olauca. Claro que sí. Pero entonces esto viene siendo como una especie de reivindicación ante esa apatía que ha habido de parte de los historiadores al no reconocer eso. No reconocen. Y fíjense que hay en las fotos que tengo ahí en esa revista. Estoy con el comandante en jefe de la Armada chilena. Porque tuve la oportunidad de visitar Santiago y Valparaíso el año 83 y estaba el almirante Jorge Patricio Arancibia, el comandante en jefe. Y aquí está la visita. Sí, sí, sí. Y esta visita, 1898, perdón, acá, está la foto en reunión de comandantes de Armada del Sistema Interamericano. Y participé en esta reunión en Chile porque había necesidad de tener un acercamiento con la Armada chilena. No se olvide que el problema que tuvo Pinochet, tanto en el abrazo de Charaña como en el enfoque fresco, se debió a que la Armada chilena se opuso tenazmente a darle una salida soberana a Bolivia. Yo tuve la oportunidad de hablar con este almirante que luego fue senador en Chile. Y visité Chile porque en alguna oportunidad visitó la Loma Suárez, donde yo era comandante, el doctor Jorge Siles Salina con la mamá de Carlos Mesa. Fueron a hacer estudios. Me parece casi contradictorio, ¿no? Sabiendo que de repente la Armada chilena ha sido una de las que se ha opuesto y que ha entorpecido aquella negociación que estaba altamente avanzada. Usted se acerca a ellos. ¿Por qué, admira? Para ablandar un poco la dureza que tenía la Armada chilena con Bolivia, ¿no? Es decir... ¿Cuál era su percepción? Porque estamos hablando de muchos años después, ¿no? Claro. Lo que pasa es que cuando visitó el doctor Jorge Siles Salina con la mamá de Carlos Mesa, la señora... Teresa. Teresa. Teresa Gisbert. Teresa Gisbert. Me charló, me dijo que él viajó a Chile como cónsul precisamente porque su cuñado era el canciller de Pinochet y a consecuencia de esa reunión familiar que tuvo, le habían comprometido a que iban a conseguir una salida soberana para Bolivia y ese intento fracasó por la Armada chilena. Imagínense. O sea, que ellos son en realidad en este momento la piedra en el zapato. Zapato. De repente el gobierno hasta podría tener la intención de hacerlo, pero está siendo perjudicado por su armada. Entonces, hay necesidad de acercarse y ablandar. Y fíjense que luego conseguimos algunas cosas porque la Armada chilena nos abrió inclusive sus institutos para formar a nuestra gente. Hay oficiales de la Armada boliviana que han ingresado de la Escuela de Guerra de Estado Mayor de Chile. ¿Quién diría, no? Y a consecuencia de esta visita, que de todas maneras sus camaradas, estoy seguro que tienen otros camaradas chilenos que tienen otro tipo de relacionamiento hoy en día. Una estrategia completamente diferente a la estrategia confrontativa que por lo general se practica. Y ese fue el motivo que visité. Entonces, hacemos acá un reconocimiento de que la Armada ha trabajado, primero, por levantar la conciencia marítima de este país. De estar presente en estos escenarios internacionales en las mismas condiciones que los países que tienen litoral marítimo. Entonces, nunca ya nos han discriminado de ninguna naturaleza. De manera que estas reuniones internacionales han favorecido realmente a que tengamos un mayor acercamiento. Acercamiento. Sabia decisión, almirante. La celebro desde todo punto de vista. Creo que esas acciones, que en realidad son diplomáticas, se deberían practicar con mayor frecuencia, la cercanía de los pueblos, el encontrar coincidencias, el ver que somos lo mismo, ¿no es cierto? Y vernos cara a cara, sin duda alguna puede ablandar significativamente aquello. Voy a hablar de otro de los artículos muy interesantes que se han presentado en esta revista y es justamente el del coronel Jürgen Bernal. La punta del iceberg, la aspiración marítima boliviana y sus implicancias para la seguridad y defensa de Chile. Un resumen ejecutivo que ha hecho de este libro que es fantástico, lo he leído y que devela muchas de las intenciones chilenas. Coméntenme por favor. Inicialmente la punta del iceberg ha sido escrita por un connotado, una gama de profesionales civiles y militares del ejército de Chile particularmente y profesionales abocados a la relación internacional entre Bolivia y Chile. El libro hace un resumen ejecutivo de todas las dimensiones de poder político, económico, social, militar, desnuda la realidad nacional del Estado boliviano para que a partir de esa información obtenida, inteligencia estratégica, puedan determinar aquellas implicancias para la seguridad y defensa de ese país. Si usted tuviera que hacer referencia a una de estas, digamos, de los puntos más impactantes del libro, ¿a cuál se referiría, coronel? Yo me referiría particularmente a la situación que abarca la dimensión político estratégica, en el sentido de que en el supuesto caso de que Chile accediera a un acceso soberano al Océano Pacífico para Bolivia, el libro manifiesta de que a partir del momento ese en que tengamos alguna cierta sesión territorial, puedan tener la aspiración a reclamar algún territorio que en la oportunidad ha sido nuestro antes de la invasión de 1873. Totalmente, es cierto. La verdad es que este libro deberíamos leerlo todos los bolivianos, porque es un libro que nos está demostrando las estrategias que tiene Chile y hasta dónde puede estar dispuesto a llegar. Particularmente está orientado al público blanco chileno, claro que no ha sido de distribución en el territorio nacional boliviano, sino para aquellas personas que han tenido acceso al libro de la punta del AISES. Lo hemos obtenido esta información a través de un relacionamiento que tenemos con algún miembro del centro de diplomados que nos ha conseguido el libro y lo hemos analizado en reuniones que tenemos permanentemente en el centro. El año pasado en la maestría lo hemos leído también porque nos parecía fundamental conocer cuál era la estrategia que los manejaban, ¿no? Claro, que sí tienen las soluciones en el ámbito de una paz negativa y una paz negativa, que va a solucionar el conflicto pero no va a contener el conflicto. Pero además con una frialdad absoluta, cómo se refieren a nuestro país y cómo hacen referencia a cómo puede caer el gobierno o no. Es decir, es un libro que de verdad nos hace ver una realidad tenebrosa de Bolivia porque, claro, se lo analiza desde una perspectiva externa y siempre los que ven de afuera suelen ver más claros y diferentes. Basado en la obtención de información de nuestro país a través de documentos, de revistas, entrevistas que les ha servido de base para estructurar un análisis de la realidad nacional boliviana. La realidad nacional fría, además. De la misma manera le pregunto al coronel, al capitán de Navío Antenor. Capitán, este trabajo que hace el Centro de Diplomados es constante de hacer las revistas, de manejar estas investigaciones, de llevar al público el trabajo que se realiza. Verónica, la revista Altos Estudios es un espacio vigente, es un desafío para todos los cursantes, excursantes de la Escuela de Altos Estudios Nacionales. En esta revista, en sus 31 artículos, se reflejan los asuntos pendientes, las preocupaciones que se tienen sobre los altos intereses nacionales. Es de carácter político, estratégico, nacional. Es un conjunto de conocimientos que se han traducido en esos 31 artículos vinculados, repito, con los intereses nacionales. Por lo tanto, invitamos como Centro de Diplomas de Altos Estudios Nacionales a todos los señores y señoritas profesionales que han cursado en la Escuela de Altos Estudios Nacionales para que puedan acceder a través de un artículo publicando su pensamiento en esta revista. Eso sería importante, que todos aportaran, inclusive, como lo he hecho desde mi perspectiva, un fragmento de la tesis que yo he presentado, la he puesto acá en la revista y creo que iba, además, en absoluta coherencia con otras que se presentaban, otros artículos. ¿Otros artículos que debamos destacar al mirante de la revista? Bueno, aquí hay varios artículos y habla bastante del tema de Daya, ¿no? Así es. O sea, este es un conflicto que tenemos con Chile y que, evidentemente, estamos en la expectativa de lo que se va a hacer después de ese fallo que suponemos va a salir en el mes de diciembre, enero, de acuerdo a los informes que se tienen, pero que Bolivia tiene que estar preparado ya para plantear e ir a negociar y la negociación tiene que tener un carácter estratégico. En el sentido de que se está manejando un conflicto de intereses. Entonces, el manejo de un conflicto es aplicando la doctrina que los militarios llamamos la estrategia de un conflicto. ¿Hay opciones de alternativas de negociación? Por supuesto. Es decir, Bolivia tiene que estar preparado para ofrecer algo. Así es. Es decir, en la negociación, hoy en día no hay negociación suma cero, que uno ofrece, bueno, alguien le da algo y el otro también tiene que pedir algo. Es ganar, ganar, tiene que ser. Sí, ambos tienen que ganar y los que tenemos que ganar más somos nosotros, porque realmente estamos reivindicando un legítimo derecho. ¿Algún otro artículo al que usted quisiera hacer referencia, coronel? Bueno, particularmente todos los artículos que han sido incluidos en la revista, incluso el suyo, son de trascendencia, que abarcan las diferentes expresiones de poder, y abarcando la seguridad, defensa y desarrollo. Todos los artículos son importantes e interesantes, que reflejan la realidad nacional que estamos atravesando en el conflicto o la controversia entre Bolivia y Chile. Así es. Acá yo veo temas tan interesantes como, por ejemplo, el patriotismo como expresión de seguridad y defensa del territorio nacional. Este es un trabajo del almirante Marco Antonio Lucano, muy interesante también. La prospectiva para la prevención de desastres, propuesta de un modelo para la subcuenca Mamoré del coronel Marcos Torrico. La filosofía de la liberación de Enrique Dussel, la anacleta, dice anaclética, como base en el desarrollo de la periferia. Desconozco absolutamente, debo reconocer aquello. Carlos Escobar Rebollo, licenciado, pero magíster también. Aquí están civiles y militares, activos y pasivos. Es decir, se ha hecho una conjunción de todos, ¿cierto, almirante? Sí, participan todos los egresados de otros estudios nacionales y nosotros les damos la cobertura necesaria, ¿no? Y les damos un tiempo para que ellos presenten su trabajo y lógicamente lo único que hacemos nosotros es imprimir y editar y entregar en forma gratuita. ¿Qué número de revista es esta? O sea, son 37 revistas que se han sacado desde su creación. Nosotros hemos sacado ya dos revistas en mi gestión y esperamos sacar una más. ¿Cada cuánto salen? Cada seis meses. Cada seis meses. ¿Esta se ha emitido qué día? Esto casi ha sido en homenaje al Día del Mar. Claro, claro. Es por eso que el emblema que tenemos es el comando de la Armada Boliviana en homenaje al Día del Mar. Que es un esfuerzo propio de la Armada ese edificio también. Coménteme. Sí, porque la Armada en realidad con las limitaciones presupuestarias que tiene ha logrado a través del esfuerzo propio, utilizando sus recursos que genera Transnaval, construir este edificio. Y este es un esfuerzo de todos los comandantes de la Armada que han ido trabajando piso por piso para terminarlo. Empezando en el ambiente Javier Pinto Tallería, que no estaba entre nosotros, pero un distinguido almirante, que ha sido el que consiguió los terrenos, luego ya otros comandantes empezaron a construir, el ambiente Pamo, y bueno, el ambiente Barroso, todos los que, inclusive los últimos, porque se ha concluido la obra. Y hoy en día yo le invito a que vaya a visitar, es el mejor comando que tiene la Fuerza Armada. Qué maravilla. Bueno, acá tengo dos navales, eso es fundamental. No, no, pero es así, acá está el testigo. Sí, hemos visitado el comando de la Armada. Seguro. Dígame, este documento, que para mí es fundamental, ¿se ha hecho llegar a instancias del gobierno central, por ejemplo, a ministerios donde puedan realmente ser útiles para políticas nacionales, Capitán? Actualmente se está distribuyendo a nivel público, inclusive a nivel privado. Tenemos instituciones de importancia en la parte privada, los empresarios, hay entidades de investigación científica, entonces, y con lo cual estamos también promoviendo que pudieran llegarnos aportes con artículos de las instituciones públicas, académicas, universidades, por ejemplo, universidades estatales, universidades privadas. Entonces, esta revista está abierta, tiene abierta la posibilidad para que los profesionales a nivel nacional pudieran hacer llegar su aporte para que publiquemos y sea de utilidad para el país. Claro que sí. Y, Urgen, un último material que casi al final veo acá tan interesante. Chile no puede jamás ganar en la Haya. Usted hace ese artículo. ¿A qué se refiere? Es una recopilación de un artículo que ha salido en el Internet y también en el periódico La Tercera de Chile, considerando que nosotros, como Centro de Diplomas en Ancestud Nacionales, hacemos un seguimiento a toda la información que pueda afectar a los intereses nacionales de Bolivia, particularmente de Chile. Y uno de estos artículos que escribe el doctor Rodríguez Elizondo, también que es artífice de la publicación de La Punta del Iceberg, explica que existe la posibilidad de que Chile no pueda tener un fallo favorable en la Haya. De ninguna manera. No vamos a decir más que la gente interesada busque este material. ¿Dónde se lo puede tener? Están en las instalaciones que quedan en el edificio de la primera, piso 13, el Centro de Diplomados de Altos Estudios Nacionales. ¿Tiene costo? ¿Tiene interés? No, es gratuito. Es gratuito. Me imagino que cualquiera de quienes están estudiando en este momento Altos Estudios, en fin, pueden ir y recibirlo. ¿Tenemos todavía algunos ejemplares? Tenemos ejemplares porque hemos mandado también al interior, ¿no? Tenemos filiales del CEDAEN, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija. Y se envían estos ejemplares allá y de manera gratuita también. Muy bien. Ha sido un gusto tenerlo, Almirante. Ha sido un honor además ser parte de toda esta compilación que se ha hecho, este compilado de material tan... yo creo que se puede aportar tanto a nuestro país. Gracias por haber estado aquí. Gracias a usted, Verónica. Y esperamos también que nos visite por allá. Voy a estar. Para que conozca las instalaciones y vea que trabajamos también por el país. Sin duda, claro que sí. Capitán, un honor haberlo tenido. Gracias. Hasta otra oportunidad. Hasta la próxima. Gracias. Coronel, lo mismo. Ha sido un gusto tenerlo en el programa. Agradecer por la invitación y esperamos recibirla también en el Centro de Diplomados para que podamos compartir en una reunión de análisis que normalmente lo realizamos. Pero claro que sí, va a ser un honor. Sería también importante que hagamos una especie de conferencia donde cada uno de nosotros exponga un poco de lo que ha presentado en la revista y podamos promocionarlo acá en el canal. Va a ser un gusto. Gracias. Un gusto de nuevo. Gracias a ustedes. Les hacemos una muy breve pausa. Enseguida regresamos. Tenemos a los ejecutivos de Cotel La Paz para poder hablar de cómo está nuestra cooperativa. Un agradecimiento especial a 3D World. Son especialistas en paneles 3D para decoración de interiores, exteriores y también para escenografías. El exiliado, la novela escrita por Luis Soruco Barba, que relata los crímenes de las dictaduras y denuncia al exilio como un atentado contra los derechos humanos. El exiliado. Adquiérelo en las mejores librerías del país. Traducido por Marie Arias